¡Suscríbete al canal! 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 A pesar de lo grande, no a los vecinos, sin seréo que maravilloso, sin seréo que río, sin seréo que río. Y amor de la luz, la banda de su tierra, y la que va por la parte, está bajo del encendido. A pesar de lo grande, no a los vecinos, sin seréo que río, sin seréo que río, sin seréo que río. ¡Vamos de la lucha! ¡Aquí va todo el mar! ¡Aquí va todo el lucho!